Por fin, por fin, hasta luego, maldito mapa, hasta luego, por fin, voy a silenciar a esta persona y a esta por si acaso, ok, y lo dicho, por fin nos despedimos de esta asquerosidad de mapa, espero que esta sea de las últimas ranked que jueguen en él, porque bueno, ya sabéis que Emberrise está a punto de salir. ¿Cuándo sale Mewel? Pregunta típica donde las haya estos últimos días, no tengo ni idea, chicos, yo no trabajo en Ubisoft, no tengo ni idea de cuándo sacan, o sea, yo simplemente la información que ellos publican, yo os la transmito, pero hasta que no la publiquen, no tengo ni idea, con lo cual, no esperéis que sepa cuándo sale Emberrise, porque no tengo ni idea. En principio, ¿vale? En principio, las estimaciones apuntan o bien a esta semana, en la que estáis viendo el vídeo, jueves, o bien a la semana que viene, martes, así que ahí tenéis la info, que buena, Miki, así me gusta que intentemos ganar esto 4-0 para no jugar ni una sola ronda más en este mapa, ¿vale? 4-0 rápido, por favor, odio este mapa, de verdad que lo odio, tengo unas ganas de que lo quiten. Vale, todo limpio, me pica en la nariz, verás que tranquilamente, no quiero jugar este mapa, ¿y por qué estoy jugando con Froist? Pues porque pensaba que íbamos abajo, seré sincero, han debido de cambiar la votación en el último momento, y no me he enterado, le pego un tiro a esa lata, tiene la cabeza de as, para si no le da, ¿vale? Nada, de momento, va, ahí está. Cepazo in the night in the sky. ¿Pero cómo se han podido comer un cepo? ¿Cómo te has podido comer este cepo, tío? Vale, mira, ¿sabes lo que te digo? Que te saco. Que la vida son dos días, que la vida son dos días. Vale. Me la he jugado porque podría haber, podrían haber tenido Claymore. Y he dicho, bueno, seguro que no. Ya que estoy. Vale, aguantamos. Vamos. Eso está... Eso está un poco feo, lo que estáis haciendo. Vale, lo único que sé... Cuidado. Lo único que sé es que no hemos conectado las bombas, así somos, de tryhards. ¿Dónde suena ese escudo? ¿Abajo o arriba? No creo que sea abajo. Suena de arriba. ¿No? Sí, suena de arriba porque si la Libby no ha disparado, pues no, suena de abajo. Vale, estamos dos aquí. Tío, estaba yo primero, Jägger. Lo demás que los cepos ya no van a funcionar. Ha funcionado uno, que no es poco. Vale, buena. El último es el escudo, que es posible que sea Blitz. Pues no, el último es Thermite. No sé ni dónde colocarme. Y las bombas sin conectar. Vale, aguantamos. Está aquí. ¡Oh, la liada del Dropshot! No llevaba ese... Thermite. Te he pillado, crack. Bueno, primera ronda en este mapa cutre bien. Tres kills, ni tan mal. La verdad, una con cepo de más. Ahora la siguiente defensa. Vale, seguimos, seguimos. Me han detectado. No pasa nada. Yo creo que me la voy a jugar. Me la voy a... Bueno, vamos a reforzarlo primero, a ver si alguno va a la trampilla. La cabida ha dicho que ni refuerza. Y que, bueno, eso es para el video. Podemos ganar sin reforzar. Veréis la pariza que nos pega en este punto. Este punto que yo creo que es el único en el que merece la pena jugar en este mapa. Es el único que me gusta. En plan, el de arriba, bueno. El del otro lado de la pata superior, oficinas y eso. Pues bueno, también. Pero, oye, ese dron. Vale. Pues bueno, también. Pero sin más. Es que yo creo que el más divertido es este. Y no hay más historia. Vale, vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner doble cepo aquí. A ver si no me petan la cabeza antes de colocarlo. Cepo aquí. ¿Por qué doble cepo aquí? Pues sencillo. Porque muchas veces la gente los pisa cuando está aquí dentro. Pero, bueno, están piqueando esta zona y lo pisan sin querer. Entonces, si no colocamos muchos alambres, es posible que ocurra. Conclusión. Me acaban de pegar un tiro de wallbang que alucináis. Y han reforzado a la hatch, sí. Vale, se ha caído uno. Lo contaremos como que lo he matado yo. Y vamos a aguantar rápidamente. Vamos a hacer spot. Rómpete. Normalmente subirse aquí era más difícil, ¿eh? Ok. Ahí está. Bien abierto. ¡Uy! Me he caído. Han abierto la parte superior. Aguantamos aquí el pixel pick. Van abriendo con back. Nosotros tranquilos. Aguantamos posición. No nos movemos. No pasamos miedo. Ah, bueno. Pues eso mal, tío. Vale, la palma aquí va a subir. Vale, tenemos una altura que yo creo que ellos no se van a esperar que tengamos aquí subido. Entonces, con que esperemos a que asomen, debería ser suficiente. Vale, ahí está. Es posible que asome. Vale, ahora me da miedo esa zona. Sigue abriendo el back. Pero bueno, le dejamos. Ya asomará. Un minuto. Vale, un minuto. Eso ya es momento tenso. Sube cabera. Parece que no ha muerto. Vale, si cabera aguanta ahí. Movimiento. No me está gustando ese dron, ¿eh? No tengo ni idea de dónde está, pero no me está gustando. Me ha venido otra vez con el dropshot. Pero, ¿qué está pasando? ¿El dropshot ha vuelto? ¿No está arriba? Entonces, ¿dónde está? ¿Y esa frase? ¿Dónde ha caído? ¿Dónde está? Súbete. No se sube. Vale, ya está. Pues no sé dónde han salido esa flash, pero la voy a tirar de aquí, claro. No queda otra. Ok, otra defensa hecha con la señal afros. Ni tan mal, oye. Ni tan mal. Para lo que odio este mapa, se me está dando muy bien, ¿eh? Pero aquí, generalmente, no mato más de tres. Vale. Ponemos cepitos de nuevo. Vamos a ver esta defensa que tal se nos da. Repo. Alambre. Más alambre. Drone que se escapa. Por un momento, de verdad, chicos, se me dio la olla. Es que ayer estuve jugando a asegurar la zona con unos amigos que están aprendiendo a jugar. Y por un momento, o sea, jugamos aquí un par de veces en este mapa. Y estaba yo pensando, vale, hay que reforzar todo porque esto asegura la zona. Pero no, no. Estos bombas se juegan diferente, ¿vale? Vamos a coger una posición que a mí me gusta. Madre mía, es smoke. Es smoke. Relájate. Vamos a coger, lo dicho, una posición que a mí me gusta bastante. Parece que la van a hacer desde abajo, pero... Que es esta, ¿vale? Esta posición de aquí me encanta cubrirla. Vamos a poner mejor ese cepo. Ahí va. Pazo de Frost. Y el otro cepo, la verdad, es que no tengo ni idea de dónde colocarlo, ¿eh? Vamos a jugarnos, ¿da? Vamos a jugarnos, ¿da? A que entran por arriba y lo pisan. En plan YOLO. Dudo mucho que eso ocurra, pero si ocurre... Me parto la caja. Vale. Vale, están haciendo rappel. Nos la podríamos jugar a salir. No, hay agujeros de bala. No me fío, no. No voy a salir. Porque no me fío ni un pelo. ¿Esos agujeros que han hecho de abajo arriba? ¿Dónde los han hecho? Eso yo no me lo sabía, ¿eh? Os lo digo. No sabía que se pudiese cubrir la ventana... Desde aquí abajo. ¡Ah, amigo! ¡Qué bueno! Vale, cállate, señor. ¿Cómo se calla? No tenía ni idea de que se pudiese cubrir la... La entrada, así. Vale, obviamente han visto el cepo. Así que entrarán disparándolo. Cuidado que no me enchufe. Que capaz es de enchufarme a la que entra, sí. Suerte. Entrará otro, yo creo, ¿no? Ah, no, pues sí. Está aquí. Vale, no sé qué estaba haciendo, pero ha muerto. Entra otro. Creo que ha entrado otro. Matando de wallbang, oye. Vale. Es que le estoy huyendo aquí. Qué pena no tener el C4. Vale, interrogación. Ay, creí que le hubiera enchufado yo. Oye. Increíble la defensa que estoy haciendo, ¿eh? Matando de wallbang y todo. Bueno, de wallbang, de... De cómo sería, de... ¿Cómo se dice suelo en inglés? Ya se me ha olvidado. No sé cómo se dice suelo en inglés ahora, madre mía. Pero bueno, de suelo bank, ¿sabéis? Floor bank. Eso, floor. Vamos allá, a ver si esta es la última, ¿eh? Si hemos hecho un buen predict de un 4-0. ¿A dónde va ese bandit? ¿Ese bandit está muerto? ¿A dónde ha ido el bandit ese? Qué cosa más rara. Bueno. Lo dicho, vamos a ver si podemos matar... ¿Qué están haciendo? Mazo de spawn pick. No hay caveira. Y eso que está abierta. Así que vamos a... Joder, chaval. Menos mal que tengo los reflejos del Jedi, chaval. Vale, muerto. Podría haber palmado, pero cosa fina, ¿eh? Joder, 7 kills. ¿Qué me está pasando? Por cierto, porque luego hay gente... Son muy malos, tal. Nada, chicos. Estos son platino 2, platino 3. Ahora lo veremos. Esta gente tiene que ser platino 2, platino 3. Puede que oro 1. Puede que haya algún oro por aquí perdido. Pero en principio deberían ser platinitos. Vale. Vamos a dejar esa marquita ahí puesta. Nunca sé si se puede... Ahí. A ver cómo está el tinglao. No, por abajo. Tío. No esperaba que Bandit estuviese roameando. Uy, encima hemos caído 2. Oh, no, 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 no. Por favor, ¿eh? Por favor, chicos. Sacad esta ronda hacia adelante. Quiero acabar bien este mapa. ¿Se cargó mi dron? No, pero no creo que se pueda pinear con él a través de esto. Tampoco les puedo dar la info porque son guiris. Vale, se cae uno de nuestro. Antes se ha caído uno del suyo. Ahora se ha caído uno del nuestro. Por lo menos estaba muerto. Uh, muertísimo. Nada, 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 nada. Thermite muerto. Esto es igual a que... Capitán Kid es un dios haciendo clashes. Que no es el caso porque se ha quedado sin balas. Se lo hace. Se lo hace. Uy, casi. Otra ronda. Vale, no pasa nada. Vale. Ahora tenemos que ganar. Somos uno menos. Espero que las cosas no se empiecen a poner mal por culpa de esto. Pero... Ojo que no me gusta nada que estén mirando esa cámara, ¿eh? Mal rollo. Mal rollo si miran esa cámara. Porque esta cámara no la suele mirar nadie a no ser que vaya a haber spawn trap. O sea, que ojo, piojo. Vale. Eso es lo que os estaba diciendo. Si es que se os ve venir. ¿Esto se puede romper? No. Vale, ahora el problema es que me van a apretar la cabeza. Porque yo siempre mato a uno ahora al principio. Y luego... Pues palmo. Vale, tengo cámara arriba para abrir con back. Que sería lo idóneo. Y yo creo que es lo que vamos a realizar. Están subiendo dos compañeros. Estoy por pegarme. Me pego la ruseada. Me la juego. Mira, me la voy a jugar. Me la juego, me la juego, me la juego. Me pego la ruseada por escaleras. Vale. Madre mía. Me la he jugado. Que me la pega, que me la pega el doctor. Vale, ahí te va una piñita. Uy, me han detectado. Valkiria. Vale, buen intento. Oh, ya ver. Cuidado que hay uno aquí arriba. No me la puede liar, eh. Sigue por ahí arriba la Valky. Bueno, vamos a recargar esto, ¿no? La Valky se ha ido para abajo. Vale. No. Buf, chaval. Qué poco amigable, eh. Fuera. Vale, está hecho. Voy con él. No, que llevo yo el Sedax. Uh, ¿qué me ha pasado? Se me ha ido mal por el mando. Llevo yo el Sedax, tío. ¿Qué hago yo con el puto Sedax? ¿Por qué no rompe el maestro? Que es lo que está abierto. Tienes que subir a por el Sedax, cracks. A ver, os puedo pinear si estuviese campeándolo. Bueno, por lo menos he sido precavido y me he dejado drones. Pero... Qué cagada, eh. Vamos a perder por mi culpa, tú. Por llevarle el Sedax. Mira que va a bajar, pero... No le veo... Nada, nada, eh. No le da tiempo. No. Perdemos por mi culpa, tío. ¡No me lo puedo creer! ¡Ay! También unas rondas y tan mal otras. Oh, por favor. Qué dropeada. Bueno, este mapa es lo que os digo, chicos. Este mapa es malísimo en plan... Bueno, a ver. La última ronda la he dropeado yo porque me he puesto súper nervioso y hago el Sedax. No sé qué me ha pasado. A ver, muy raro. Pero bueno, el caso... Vale, vale. No sé. Ahí, que lleve el Sedax, termo ahí, no yo. Si es lo que hay que hacer. Oye, cuidado porque el Jägger lo estoy matando yo todas las rondas. Igual es un tío bueno. Y está... Bueno, resulta que yo me lo estoy quitando de medio rápido. Igual nos da el día. Bueno, valquiría está claro que no. Eh, lo dicho. Yo creo que esto es un acierto por parte de Ubi. El quitar este mapa. Porque la verdad que este mapa es una mierda. Es que no... Cuidado. Cuidado que le estoy oyendo dar pasitos. Me están detectando, no sé ni cómo. Baja, baja, baja. Que sale para afuera. Míralo. Que te he visto. Que salías a por mí. No, 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 no. A ver si voy volviendo a hacer Rapper. Vale. Es que no tengo Claymore. Entonces sin Claymore... Sin Claymore la cosa está un poco lérica. No lo vamos a negar. Vale, voy a volver al Rapper. No hay Cepo, ¿no? No. Vale. Lo tengo yo aquí. Que planten en B. Yo lo aguanto. Yo aguanto a este señor que le tengo por aquí. Hola, Coca-Cola para todos y algo de comer. Bueno, Capcom, lo has intentado. No ha estado mal la partida. Oye, no ha estado mal. Me puse un poco nervioso porque ya me veía perdiendo. Pero bueno. Estoy practicando mi Rapper invertido. Estoy mejorando. Lo he dicho. Voy a mostrar los rangos, como he dicho antes. Y nada, no hay kills ni tan mal. Oye, para llevar además un par de días sin subir vídeo. Perdonad mi ausencia. Ya he vuelto. Vamos a ver de caña. Míralo, que voy de blanco nieve. Qué fea la máscara. A ver si me sacan una máscara de stretch que me guste, que me la compre. Y ahí está. Platinos 3. Todos platinos 3. Pues no hay ningún platino 2. Y era lo suyo, ¿no? Porque estoy a punto de platino 2 en mi equipo. ¿Eso es un platino 2? Sí, hay algún platino 2. Madre mía, lo veo súper mal, ¿eh? Pero bueno, espero que os haya encantado, chicos. Nos vemos en otro vídeo. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!